En una noche cualquiera te vi entrar rodeado de otros extraños Y solo con mirarte yo supe adivinar cómo se siente en tus manos Para olvidarme del tiempo estaría mal, conocer tu forma de ser De lejos y en silencio me hipnotizas, decís que podés hacerme bien Quiero bailar lento, que no sepas este momento Sé que podés leer mis pensamientos, en plan de novela Quizás vos no sientas lo mismo que siento yo y solo estoy imaginando Solo con mirarte yo supe adivinar el sonido de tu voz Yo quiero bailar lento, que no sepas este momento Sé que podés leer mis pensamientos, en plan de novela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!